El tiempo va a estar y no te puedo olvidar El tiempo va a estar y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más No quieres sentir agrandar mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Y de qué cosa hiciste yo te puedo olvidar Y de qué más te recuerdo en mis trozos desde vos Le pido a Dios que pueda Señor, yo como te recuerdo, sea porque te quiero Espero que tú escuches esa canción Con venida que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de ti, como te acuerdo de ti Si quieras, yo como te recuerdo Al escucharla te acuerdes de ti, como te recuerdo Le pido a Dios que vuelvas Si quieras Yo como te recuerdo, será porque te quiero Espero que tú escuches esa canción Con venida que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de ti, como te acuerdo de ti Gracias por ver el video